¿Cuánta es la basura que se genera en un hogar en el cantón de Pérez Celedón? Esa es una respuesta que se logró contestar por medio de un estudio que se realizó por parte de la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de este cantón, en conjunto con un joven universitario, precisamente para determinar. Se visitaron alrededor de 900 viviendas en los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores. En esta noticia le contamos detalles. Consumo por persona 0.59 kilogramos por día de desechos. Este es uno de los resultados que se obtuvo tras el estudio de generación y composición de residuos que llevó a cabo la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón, con el apoyo de Daniel Retana, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional. Duró seis meses y se concretó durante el 2020. Para ello se tomó una muestra de 900 hogares de los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores, donde se brinda el servicio de recolección. También se incluyeron 51 comercios. Le dábamos una bolsa a cada habitante, donde se escogió al azar, con una fórmula, y yo tenía que durante una semana echar mis residuos en forma como se debe hacer la separación, la parte orgánica, la parte de reciclaje y la parte de basura a basura, para que nos entendamos. Esto se llevó a la planta de transferencia, se tramitó, se hizo todo el proceso que tenía que hacerse y los resultados son un poco halagadores, porque sí tenemos personas que nos están fortaleciendo el programa de separación, pero nos da un consumo por persona a nivel cantón de 0.59 kilogramos por día de desechos. La parte más difícil, la parte de trabajo de campo más larga, fue el tema de visitar las viviendas, porque para ese estudio se abarcaron 900 viviendas, a cada una de esas 900 viviendas se visitó personalmente, se realizó una breve explicación de lo que consistía el estudio, de las indicaciones que ellos tenían que seguir, a cada una de las viviendas se les entregó una bolsita rotulada, en estas bolsas rotuladas ellos tenían que colocar los residuos de cierto tiempo, en un periodo determinado, y posteriormente nosotros teníamos que recolectar las bolsitas y realizar lo que es la segregación de cada uno de esos residuos y la cuantificación y pesaje de las mismas, entonces eso fue la parte más difícil del estudio, lo que requería más trabajo de campo, muchas horas que se coordinó mediante la unidad de gestión ambiental y mi persona, de visitar cada una de las viviendas, casa por casa, explicarles, entregarles la bolsita, y eso fue lo que tomó más tiempo en él. Con este estudio se lograron dos resultados. Tenemos lo que es la generación de los residuos, que eso es un indicador que nos va a decir la cantidad en kilogramos de residuos al día que se produce por persona en el cantón, y también tenemos el otro resultado que es la caracterización de los residuos, eso básicamente lo que nos dice es, en el cantón de Pérez de León se produce un X porcentaje de residuos orgánicos, un X porcentaje de plástico, un X porcentaje de etcétera, etcétera, etcétera. Con este estudio esperan fortalecer la recolección de orgánico para evitar más acumulación, ya que esos residuos es lo que más está yendo en las bolsas de la basura, al igual que trabajar más en materia de reciclaje. Entonces, parte de las acciones que tenemos que hacer es fortalecer estos dos programas, que la gente nos ayude a sacar más orgánico en el baldecito, no en la bolsa, ¿verdad? El baldecito para que los compañeros pasen, lo recojan y entonces esto no haga acumulación en la bolsa del día que pasa recolección no aprovechable. Igual con el reciclaje, porque el reciclaje nos está dando, que se nos está incorporando en el resultado final un 30%. ¿En qué producimos más? En que se produce más cartón, en que sale más aluminio, pues entonces en esta parte hay que fortalecer todo lo que es las estrategias de manejo, de separación para los habitantes del cantón, que sigamos, ¿verdad? Que no tenemos que bajar la guardia y decir, bueno, sí, somos el primer municipalidad que trabaja en esto y esto, sino seguir fortaleciendo y creciendo en la separación. Este tipo de estudios no todas las municipalidades lo tienen. Son muy caros. Estamos hablando que una clasificación, un estudio de generación puede andar en más de 6 millones de colones y en esto estuvimos aprovechando todo, digamos, y aprovechando toda la parte técnica y profesional de este estudiante que es de la Universidad Nacional y que nos permitió que él hiciera el trabajo acá, pero que nosotros tuviéramos este resultado. No todas las municipalidades tienen un estudio de generación, porque al tener un estudio de generación es trabajar con una base, datos base, para poder decir en dónde van nuestras estrategias de educación, nuestras estrategias de cambio de cultura y toda esta parte de la que usted bien sabe que hemos estado trabajando muy fuerte en todos estos años. No muchas municipalidades en el país lo tienen, de hecho, aunque es de cierta forma obligación, contar con esos datos de la generación y la caracterización de los residuos en cada uno de los cantones del país, no todas las municipalidades lo tienen. Entonces, bueno, tras de que es la primera vez que se realiza en el cantón, es muy importante, sobre todo, que de cierta forma acuerpe a los estudiantes que ocupan terminar sus trabajos de graduación y de cierta forma se genera ese vínculo, ese lazo entre lo que es una universidad estatal con una institución tan importante como una municipalidad. Esta es la primera vez que se realiza este estudio en el cantón. Como veíamos en la información anterior, estos resultados van a ser importantes para tomar acciones a seguir, porque es la primera vez que esta municipalidad cuenta con este tipo de datos a mano, que son muy importantes para el servicio de recolección que se brinda.